Di el nombre del juego, el objetivo motor... Eh, lo primero de todo, presentarme a mi personaje que me gusta ahí, se entiende, mi juego se llama Top Guns, está separado en cuatro fases y el objetivo motor del juego es mejorar la potencia, la fuerza de resistencia, ¿vale? Eh, el juego, la primera fase del juego, se llama de balitas por balas y consiste en que con una serie de lanzamientos que vayan a ser repartidos en los equipos en los extremos de los bancos, vayan a tener que intentar mover esta pelota al campo contrario. El equipo que la mueva tendrá una puntuación que nos va a servir para después. Solo vayan a poder realizar los lanzamientos desde la parte de atrás del banco, nadie va a poder entrar a esta zona, ¿de acuerdo? Perdón, cuando el balón llegue al campo contrario, todo el mundo tiene que hacer un chulingri, ¿vale? Esto es una de las cosas que siempre me meto en los juegos, que me mola mucho, y es que si llega una bola, rápidamente todo el mundo chulingri, ¿vale? Ahora vamos a hacer de equipos de 14, porque estamos 27, uno de 14 y uno de 13. Vayan, poned los lanzamientos de los bancos, ya. Chulingri, 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 chulingri. A este hay que darle. A este hay que darle. ¿Tenéis? Sí, Samuel. Sí, no hay hoja de observación todavía. Es los vídeos, ¿no? Sí, está escribido. Carmen, ¿tú observa...? Todavía nada. Y María, ¿tú observa...? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Elyna! ¿En qué campo hay más bolas de goma espuma? Aquí. ¿Aquí? ¿Cuánto hay? ¿Se han puesto diarios? Vale. Bola de goma espuma. Una, dos, tres. Una, dos. Ahí hay otro. Ahí, aquí hay otro. Y, vale. Para el desempate, coge el clave clásico. Vamos al pato, tres, tres. El equipo gante. La nueva. Espera, espera. La nariz. Recagarse, cargarse. Recagarse rápido. Deja de dar que me vaya mal. Es claro. Nos dimos una cosa. Si el equipo sigue mandando. Pero no hace chulini, en eso no me va. ¿Preparado? ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! 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 ¡Cián! 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 ¡Eso! 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 ¡Otoy! ¡Una oportunidad! ¡Otoy! 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 ¡Tenéis los dos! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Hemos pasado de balas a balitas! ¡Vale! ¡Te agarradita a balas! ¡Para ganar! ¡Vamos a tener que... ¡Ojo! ¡Ya paga! ¡Pale mía! ¡Oh! ¡Buenas mangas! ¡Vamos a tener que... ¡Moder! ¡Hermen los equipos! ¡Eso van a ser ganadas! ¡Que nos van a servir! ¡Para ganar! ¡Esto! ¡Esta es su marclan! ¡El equipo! ¡Que va a dar! ¡Va a ser el equipo que va a dar la vida! ¡Va a ser que ya de juez! ¡Está bien atento! ¿Qué pasa con el equipo que más ha metido en el campo? ¡No, no! ¡Qué pasa con el equipo que más malten en el campo contrario! ¡Reparado! ¡Listo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Preparado, listo! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Sí! Sí, sí, sí. Me he dado cuenta de que es trigioso. Un revisto de las pelotas gordas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que vaya... Vaya, es que las pelotas venían para acá de forma casual. Es una tubería total. No pasa nada, ¿no? Esto, esto te hace. Voy a decir para el corte. Creo que no quiero el corte de todo lo que va a ganar. Para sacar el corte de todo lo que va a ganar. Yo no le quiero pasar de adelante. Si saca el corte de todo lo que va a pasar de ahí. Si el tipo llega al cambio contrario, vamos detrás y fuera, ¿ok? Una, dos, dos. No te quedes en el infierno. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que vamos. ¡Reventarlo! ¡Ya! ¡Ese es el primer ensayo! ¡Ese es el primer ensayo! ¡Bien! Cristian, 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 coge aquí, que se vea bien, que se vea bien. Cristian, Cristian, coge aquí, que se vea bien, que se vea bien, que se vea bien. Cristian, coge aquí, que se vea bien, que se vea bien, que se vea bien. A menos, sí, sí. Sienta bien. Sí, sí, es que es alegre y es perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. para que no se queden más frijos, va a estar en el frijol, en el frijol, en el frijol. Ahora vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, escucha bien, todo el mundo va a mirar un frijol, pero después de que el argumento, lo de uno, una persona va a dar el frijol, y vamos a ir a su calor, y aquí, no se trabaja en el frijol ni dolor. Cuando yo empiezo, acá hay un frijol, que es un frijol, si le da el aire, esa persona termina. Si, con unos picos, le da el frijol, acá hay un frijol, acá hay un frijol, un gran paso por el frijol. ¿Vale? Se me da otra vez. Se me da otra vez. Se me da otra vez. ¿Preparada? Se me da otra vez. Se me da otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 se me da otra vez. ¡Vamos! 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 ¡A los señores se les dio cuenta de agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a pinar! ¡Más unろime! ¡Mierda, muño! ¡Vamos! Bueno, hay más. Si lo van en el cubo, todos los que se desplazan el cubo. Cuando el patrocinó la cara, está muerto. ¿Tenés? Vamos a colocarlo atrás. El de la que va a llegar. ¡Ey! ¡No haces de nada! ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Que sea honesto y que no hagas nada! ¡Vale! ¡Eso es capaz! ¡Es que no va a llegar! ¡Aquí va! ¡Es que! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Oh, cu Gosal! ¡Vamos! Sólo vó! ¡Sal! ¡Vamos al campo! ¡Drealiz al campo! ¡Eso es todo! ¡Vamos al campo! ¡Vamos el campo! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Empieza!